Lamentablemente, un niño de un año y tres meses de edad falleció ahogado tras caer a una cubeta de agua, tragedia que ocurrió la noche del pasado martes en el fraccionamiento Hacienda del Sol-Tarímbaro. De acuerdo con fuentes allegadas a las autoridades policiales, en un domicilio del citado asentamiento, el menor jugaba con sus dos hermanitos, luego ingresó al baño y en determinado momento cayó de cabeza dentro del balde de agua, del cual ya no pudo salir. Trasidió que los familiares buscaron al infante y después lo hallaron sumergido en el mencionado recipiente, entonces rápidamente lo sacaron y lo trasladaron hasta el consultorio de una farmacia, donde el doctor revisó al paciente y confirmó el deceso. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal de la Unidad de Atención Inmediata se encargó de las averiguaciones correspondientes. Luego, unos peritos criminalistas llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes.